Hola queridos amigos, de nuevo estamos de regreso a nuestro canal con Adriana Abril. En el día de hoy vamos a realizar un interesante tutorial, vamos a realizar una pulsera en zig zag con un punto que aún no hemos visto. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos manos a la obra, de acuerdo? Vamos, tijeras. Bien, ya estamos listos aquí en nuestro taller de nuevo para iniciar el proyecto del día de hoy. Vamos a anotar unos alfileres, vamos a anotar nuestro encendedor, nuestras tijeras y voy a utilizar estos dos hilos. Puede ser en otro tipo de material, estos son hilos encerados, voy a utilizar este color fuerte para poder guiar la puntada para que se pueda apreciar mejor. Así que, vamos a cortar los hilos en la cajita de descripción. Aquí abajo vamos a encontrar toda la información del largo de los hilos y los puntos, los nudos que vamos a ampliar. Así que, ¡vanos a la obra! Ahora, he cortado previamente 6 hilos, 4 en el color azul y 2 en el verde. A 20 centímetros del hilo más largo, vamos a hacer un nudo simple que podamos soltar. Ahí, vamos a sujetar con uno de nuestros alfileres y vamos a llevar sobre uno de los extremos, sobre uno de ellos, vamos a llevar una lazada doble sobre el hilo. Vamos a colocar seguidamente con nudo de alondra doble, el primer hilo verde. Hacemos la segunda lazada. Con el mismo procedimiento, vamos a colocar nuestro segundo hilo azul, tercero y cuarto hilo azul. Y por último, vamos a colocar nuestro segundo hilo verde. Bien, ya tenemos entonces nuestros hilos aquí listos para realizar la pulsera en zigzag. Vamos a utilizar un nudo que vimos en un tutorial anterior. Podemos darle clic aquí a nuestro nudo en referencia que es el nudo andino. Vamos entonces a tomar los dos primeros hilos, recordemos como se hace, tomo el segundo hilo en mi mano izquierda, hago un bucle con el hilo que está en el primer lugar, lo sobrepongo el verde, voy por debajo y lo tenso hacia la parte superior. Cruzo tomando el primero por encima y el segundo por debajo, nuevamente hago un bucle sobreponiendo el hilo azul al verde, haciendo un bucle en esa parte, vamos por debajo, giramos por la parte posterior, salimos por el bucle y tensamos. Bien, ya tenemos nuestro primero, vamos a realizar el segundo nuevamente, este y este, cruzamos, este sería el segundo hilo, en este caso el tercero, va por debajo, hago un bucle, voy por debajo girando para entrar al bucle, tenso hacia la parte superior, cruzo nuevamente y hago nuevamente el bucle, sobreponiendo al hilo de abajo, girando y salgo, voy a hacerlo hasta el final de la fila, para que veamos como nos queda esta primera parte, es un nudo realmente muy fácil, si tejemos en un solo sentido, notamos que nuestro tejido se va inclinando hacia el lado donde llevamos el tejido, en este caso, buscamos que el tejido se dirija hacia el lado derecho, vamos a colocar nuevamente nuestra alfilia de acá, en el tutorial del nudo, vimos la forma de realizar el nudo más claramente con un color más grueso, así que si alguien no me ha entendido el procedimiento, puede dirigirse al tutorial del nudo, que ahí lo podemos apreciar mejor, bueno aquí ya estamos llegando al final de nuestra primera fila, aquí vamos a tejer sobre el último hilo, ya tenemos nuestra primera fila, vamos a empezar nuevamente nuestra segunda fila desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, nuevamente tomamos nuestros dos primeros hilos, cruzo el primero sobre el segundo y regreso, vamos a adelantar un poco nuestro tutorial para que veamos entonces el grado de inclinación que nuestro tejido va tomando, conmigo vamos a soltar nuestros alfileres para mirar cómo queda a ver cómo queda nuestro punto este es nuestro lado derecho y este es nuestro revés realmente el punto que va a ir a la vista va a ser este este va a ser el lado con el cual vamos a llevar nuestra pulsera hacia la parte más visible lo cual quiere decir que este va a ser nuestro revés y este va a ser nuestro derecho bueno aquí ya tenemos el grado de inclinación es a gusto realmente pueden ser tres filas como hemos hecho en este momento o pueden ser cuatro filas yo lo voy a dejar en tres filas dependiendo de la cantidad de hilos vamos a poner un poco más arriba de la cantidad de hilos que utilicemos podemos darle el grado de inclinación que es a nuestro gusto yo voy a dejarla aquí nada más bueno vamos a hacer la segunda parte que es devolvernos para darle entonces el toque de zig zag vamos a tejer entonces a partir de estos dos primeros hilos porque vamos a trabajar de aquí hacia la izquierda entonces cruzamos por la parte superior el primer hilo dejando el verde que era el segundo en la parte inferior hacemos un bucle es el mismo procedimiento solamente que el inicio lo vamos a hacer desde nuestro lado derecho aquí nos devolvemos colocamos nuestro primer hilo que es el azul sobre el verde para el giro sobre el bucle y tensamos ahora con el hilo verde y el tercer hilo vamos a hacer el mismo procedimiento realmente no hemos hecho ningún cambio el único cambio ha sido el lado por el cual iniciamos en la primera parte habíamos iniciado por nuestro lado izquierdo y en la segunda parte iniciamos por el lado derecho vamos a hacer un poco adelantar para mirar el efecto de nuestra bolsera vamos a hacer un poco malo y en la parte de bitches vamos a hacer un poco adelantar para mirar el以x choc vamos a perder tuaff vrij aquí tenemos ya entonces nuestra segunda parte ahora vamos a adelantar un poco más nuestra pulsera haciendo derechos e izquierdas para ver cómo nos queda nuestro proyecto y y bueno hemos terminado este es el lado por el cual hemos venido tejiendo y este es la cara que va a quedar a la vista bueno entonces vamos a hacer la parte final recordemos que aquí habíamos dejado un inicio y aquí estamos en la parte final vamos entonces a continuar para que tomemos en cuenta ese dato del inicio vamos a apoyarnos aquí con el piler y de este lado con el otro alfiler bien como aquí el hilo está del lado izquierdo debemos traer este hilo para que nos quede al lado derecho vamos a llevar todos nuestros hilos con nudo festón sobre esta guía que hemos elegido todos hacia el lado derecho muy bien aquí ya hemos concluido solamente si tomando con precaución de no ir a romper estos hilos de no los atrasar vamos a cortar los excedentes y vamos a quemar con precaución con la parte azul de la llama recordemos que es muy importante para que nuestro tejido no cambie de color no se nos escurezca verificamos aquí hay uno que ha quedado levantado vamos a quemarlo muy bien perfecto bien y vamos a pasar el hilo este lo vamos a pasar haciendo una pequeña perforación en este lado de acá y este lo vamos a pasar al lado de acá ayudándonos con una aguja de crochet listo ya hemos pasado entonces nuestro hilo de lado inicial haciendo un paso por el tejido del lado opuesto con la aguja de crochet y lo mismo hicimos del otro lado bien ahora vamos a decorar cada extremo vamos a hacer una trenza de dos cabos recordemos que la trenza de dos cabos se realiza tomando el hilo de la mano derecha entre pulgar el índice rotando hacia adentro pasando hacia abajo nuevamente pasamos a la mano izquierda tomamos el otro con la misma mano derecha rotamos hacia abajo rotamos y pasamos por debajo vamos a hacer el largo que consideremos justo para nuestra pulsera yo voy a tomar un largo de 8 centímetros paso por encima templo y voy a hacer el mismo procedimiento del otro lado la voy a apoyar acá para que podamos ver que nos quede del mismo largo roto, roto verificamos el mismo largo, hacemos el mismo procedimiento muy bien ahora vamos a decorar la parte inferior vamos a tomar un hilo verde de 20 centímetros lo vamos a traer con nudo de alondra sencillo sobre el hilo del lado izquierdo vamos a tomar otro hilo con la misma medida de 20 centímetros sobre el lado derecho vamos a cortar aquí y le vamos a apoyar a este lado vamos a tomar las dos hebras que están en el lado interior y hacemos un nudo festón entre ellas muy bien con esta misma hilo que tenemos acá vamos a llevar el primer hilo verde y el hilo azul en el cual montamos los hilos vamos a buscar este hilo tercero y vamos a tejer nuestro primer hilo verde que nos encontramos del lado derecho sobre él vamos a tejer el azul muy bien vamos a tejer los dos hilos verdes que se encuentran en el centro vamos a llevar el hilo azul sobre el hilo verde tomamos este hilo verde y lo vamos a llevar hacia el centro vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro hilo verde cerramos los dos hilos verdes con nuevo festón nos encontramos entonces en esta posición sobre el hilo verde que tenemos acá vamos a llevar el hilo azul hacia la parte exterior y el primer hilo verde que se encuentra al centro tomamos nuestro primer hilo verde del lado izquierdo tejemos sobre él el azul el hilo verde que sigue a continuación y unimos los dos hilos verdes que se encuentran al centro con nuevo festón esta es una decoración sencilla simple para el extremo de la pulsera pero ustedes pueden ingeniarse y dar el toque personal que ustedes desean voy a realizar entonces el otro lado vamos a ver 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 bien solo nos resta cortar y quemar a quedado ya listo entonces nuestro sistema de cierre solamente están todos los extremos vamos a ver entonces como ha quedado nuestro proyecto en el día de hoy cerramos solamente nos queda una lazada y listo ha quedado guapísimo nuestro proyecto del día de hoy verdad listo queridos amigos entonces no siendo más por el tutorial del día de hoy creo que hemos quedado satisfechos con nuestro proyecto cualquier inquietud saben que me pueden escribir y que con mucho gusto despejaré cualquier duda así es de que un beso gigante recuerden que este es su canal nos vemos hasta el próximo tutorial chao 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 chao